Entonces chicos, vuelvo al juego que me impresionó, que se llama eSport Manager La verdad mucha gente, no sé si mucha, pero bueno, siempre hay gente que va a ver Siempre va a haber gente que no le va a gustar un juego y van a opinar mal de él Pero yo, en mi opinión personal propia Es que el juego está muy bien hecho Ahora, en base a lo que yo he visto en otros juegos Porque hay otros juegos que también hacen esto, pero no han llegado al nivel que tiene este juego El nivel de cuidado que le pusieron en el desarrollo tal vez es muy bueno Que otros juegos no se enfocaron en eso, en otros juegos no te dieron la posibilidad de ver tu partida como la estás viendo ahora No te dieron la posibilidad de poder comprar tus objetos para poder ver y ganar la partida probablemente Si es que tenían los objetos bien comprados, por ejemplo Si no lo tiraran un poco al azar, pero aquí igual influyen un montón de cosas dentro del juego Entonces me parece que está muy bien logrado, o sea, tal como les digo, hay gente que se ha Que se ha quejado y ha dicho, no, es que esto, que lo otro, que el juego, bla 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 Bueno, mi opinión es, oye, compadre Dentro de este mercado que hay hoy en día Dentro de este concepto de juego, este es el mejor que yo he visto Para mí Ojo, esto es para mí Cada persona tiene un concepto diferente, cada persona tiene una opinión diferente Y todo es válido, todo, absolutamente todo es válido Porque es parte de, de la vida, de lo que hacemos diariamente Cada uno tiene una opinión distinta Pero, no sé Yo veo, siento que este concepto está muy bien desarrollado O sea, lo han hecho muy bien Muy, muy bien Y, bueno, es una, o sea, definitivamente no es un acceso anticipado Es un juego completo, pero Yo creo que en el paso del tiempo van a tener que ir mejorando algunas cositas Como cualquier juego Y hay empresas grandes que, por ejemplo, no Nunca lanzan un parche cuando dejan la cagada en un juego Y este juego, por lo menos Yo creo que sí le van a mejorar cosas Pero hasta el momento, por lo que yo veo, está bastante bien Bastante bien desarrollado No siento que esté mal desarrollado Para nada Para absolutamente nada Ahora, aquí obviamente los conceptos que acá O sea, las decisiones que toman estas personas para poder comprar cosas son Tienen la tula en la cabeza Porque no puedes comprar este tipo de cosas Pero bueno Es como lo único Pero que está bien Si al final la idea es que tú compres tus objetos Al final la idea es Oye, ya, ok Te dan la opción de poder comprar los objetos Puedes mejorar lo que ellos están haciendo Está hecho para que tú puedas mejorar el build que ellos tienen Lo que ellos decidieron comprar En realidad no está bien Y tú dices, bueno, no está bien Entonces como no está bien Yo voy a armarlo a mi forma Y... Claramente construyes lo que tú quieres construir 161 Ahora, por ejemplo Él es caballero ¿Por qué? El doge es bueno Pero ¿por qué voy a gastar tanto en esa mierda? No tiene mucho sentido Por lo menos lo que yo veo No tiene sentido Y lo que me gusta es que cuando tú cambias los objetos O sea, cuando tú realmente mejoras al personaje El personaje tiene un buen rendimiento Cambia Puede morir Porque obviamente No son expertos Y hasta los expertos mueren Pero Si tiene un efecto ¿Me entienden? Por ejemplo, la regeneración de día está bien Esa agua no está bien Esa agua está bien Esa agua está bien Esa agua está mal Esa agua está bien De velocidad Y aquí Ataque Ahora, eso Yo no lo tendría Pero bueno Lo va a cambiar después Ahora, eso no me sirve Le daría Tal vez vida Yo creo Ya me aprendí Lo que hace cada objeto Así que por eso Gracias a Dios Es bueno Bueno Ahora Él necesita ayuda bastante En esta hueá La verdad Más o menos es eso Ahora ese es Pum Lo matan de un segundo ¿Por qué? No lo sé Pero a veces Sí pasa eso Y los mini amigos Sostengo eso Tengo eso Sostengo eso Un knight Le podría quitar Tal vez Las botas De movimiento Y ponerle Un poco más De ataque Y aquí Bueno Vender eso Obviamente Y comprar eso Vender eso Yo creo que con eso Deberíamos poder ganar la partida Ya le ganamos Nos falta muy poco Para ganar la partida Entonces como el social media No hemos hecho nada Porque no hemos hecho nada Recién vamos a hacer Un video Y vamos a agregarle Todo Sí Vamos a hacer algo normal Eso es social media No sé si esto cuesta Sea tan caro La verdad Ya pero te exige Si o si Ahora no me alcanza El presupuesto Para poder hacerlo Pero bueno Si me alcanza Para eso A ver Les voy a decir una cosa El juego está muy bien Muy muy bien Ahora no sé Si se van a entretener 10 horas con el juego Porque no creo Tiene un límite Obviamente como todo juego Tiene un momento Donde ya Se vuelve un poco aburrido Tedioso O repetitivo Como todo juego Dependiendo Porque hay juegos Que uno se los termina Pero en este caso Este juego Es bien difícil Que uno pueda jugar 4 horas seguidas Porque no te van a dar O sea No te van a dar ganas De jugar 4 horas seguidas Este juego Ni cagando Vas a jugar lo que juegues Y Un par de partidas 3-4 partidas Y después de eso Ya vas a volver A jugar otra cosa Y El día que tengas ganas Vas a jugar 4 Pero Está bastante bien Por ejemplo En esta partida Nos están volando Las rajas O sea Por donde lo vean Nos están ganando Van 11 11 Y ahí Les caímos encima O sea Realmente Nos están Volando las rajas O sea Nos están ganando Bastante De ahí Nos mataron Ahora Ahí le caímos Bien Hemos ganado Todas las partidas Que hemos jugado Hasta el momento Perder una partida No creo que sea Algo malo La verdad Créanme Después de haber ganado Todas las partidas Ojalá que no Ojalá ganemos Pero Como yo lo veo Vamos bastante bien Nos va a ganar Nos va a ganar Nos va a ganar Ganaron mis primeras 4 o 5 partidas Recién habiendo Comenzado el juego O sea Con un Bueno Un poco de conocimiento Por el tema De conocimiento Que puedo decir De que he jugado Los modos Ahí Jugado Los FPS Pero El FPS No tiene nada que ver Bueno Ese nombre está mal utilizado Bueno Vamos a perder Van 73 O sea Es bien difícil Que Por lo menos acá En algún momento Teníamos que Ver Tendríamos que perder O sea No van a ganar No importa Esta Es parte De Mappy 3 Warp 33 Total 33 Ok Estamos Hasta las pelotas Por eso Es que Publish it with one Or last match 3 33 Y el otro Ya Ok Estamos Perdimos Porque miren Como estamos No me había dado cuenta Eso Eso es otro plus Que le da este juego Ah El hecho De que Eh Puta Tienes Para hacer Diferentes Cosas No me había dado cuenta De eso Por eso es que Perdimos No importa Que todo sea Por algo Bueno Lo único que hay doble Son las camas Ni siquiera Miré O sea Ni siquiera Miré El estatus Que tenía Ahora si Yo me voy Al No Me voy A Tampoco Podríamos jugar Tal vez Uno de esos torneos Social media Me voy Aquí La estadística Chosen one Bajamos Pero Estamos terceros O sea Tampoco Estamos tan mal Estamos bien Ahora Tengo que recuperarme En 100% Esto no Todavía No puedo hacer Nada Termine Voy a ir a un torneo Esos torneos De ahí Son Decentes Decentes Ahora No quiero perder En el torneo Voy tercero O sea Voy tercero En la liga No voy tan mal Fíjense Perdí en O sea Played 6 Perdías Una Ganadas Cinco No voy a jugar No voy a jugar El tan ha perdido Una Está bastante bien Ahora si me hubiera dado cuenta De que mi gente Estaba cansada No hubiera jugado A esa partida Porque obviamente Porque obviamente Quieres Sacar el mejor provecho De ello Ahora Meterte Ahora Por lo menos A postear Aquí Eso está publicado Podría irme a crear algo más caro Voy a apagar eso De ahí Ahí ya te hice lo que está publicado Lo que no Y aquí puedes Meterte a Facebook Y publicar el resto Ahora Quiero que entrar En un torneo Me piden plata Parece 50 dólares Me lo acabo de gastar Y ahora Está todo el mundo Bien Voy a entrar En otra pelea Ya Entonces Aquí Bueno Vamos a mantener Los mismos Puestos Y los mismos Jugadores Porque estoy Feliz Con lo que estoy Haciendo Pero Obviamente Ya están Recuperados Mis jugadores Así que Voy a entrar A poder pelear Ahora Quiero jugar Un torneo Así que Después de esta partida Espero ganarla Obviamente Vamos a ver Que pasa Yo me gustaría Jugar un torneo Pero Primero Tenemos que Jugar esta partida Que es un match 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 Hasta el momento No estamos Tan Bien La verdad Estamos Perdiendo La partida No hemos ganado Ni siquiera Una puta ronda O sea Ahí entró Bien Entró 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 Van 10 a 1 10 O sea Ellos han ganado 10 Nosotros hemos ganado 12 Ellos han ganado 11 Nosotros 3 Y estamos Estamos recién Empezando a ver Algo de plata En nuestra partida Ahora Ahora Lo que yo creo Es que no está perdido Podemos ganar Todavía podríamos ganar Tengo fe de que nuestro equipo puede remontarse Con un poco de concentración y todo bien Todo bien Todo bien Todo bien Todo bien Hay que ser positivo en la vida Hay que ser positivo en la vida No estamos cagados Eh Voy a esperar 9x15 No estamos tan mal Eh 11x16 No está tan mal El tema acá Es comprar más objetos Si Este Vean Necesita recapitar O sea Repensar lo que está haciendo Porque Prefiero comprarle eso Y tenerlo con eso Porque Necesito generar Algo de ingresos Recapitulizar Ufff Miren ese hueón Hueón Ha matado a todo el mundo 43 No puedo creerlo Nos van a ganar Nos van a ganar Hermano Nos van a ganar No puedo creerlo 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 Algo mejorará. Algo mejorará. 75, bueno. Perdemos. Ah, no importa. Igual avanzamos bastante. Ahora voy a terminar de comprar los poderes que tenemos. No, por qué. Esto se lo va a comprar de todas maneras. Movimiento de velocidad. Todos tenemos todas las acciones. A ver, vamos a entrar a un campeonato, ok? Ahí equipos bastante grandes. A ver, quiero ver. Nosotros tenemos 15 nada más. Quiero chequear, quiero chequear. Fíjense las copas. Nosotros tenemos cuántas copas? 75. Y fíjense que me cansé bastante en esa última partida. Bueno, eso es. Tienes que juntar más plata. O sea. No puedo gastar plata en este momento. La idea, o sea, a ver. Por lo que voy viendo, ah. No es tan fácil, la verdad, el juego. En el sentido de que la plata es muy importante. Y no tenemos plata. O sea. Entonces todo tiene un porqué. O sea, fíjense que por una partida ya quedamos súper cansados. Y tienes que tomarte el tiempo de darle lo que necesita a cada persona. Porque si no, no lo va a hacer bien. Cuando juegue no va a jugar bien. Porque está cansado. O porque se siente mal. O porque alguna mierda. Lo que sea. Pero tampoco me conviene. No me conviene. Meterme a un torneo todavía. Porque. Si vemos que hay. O sea, si vemos los equipos que van a jugar en este torneo. Fíjense. El más fuerte tiene 218 copas. Es muchísimo. Y para ganar. O sea. En el primer lugar se ganan 150. En el tercer lugar ganan 75. Y tú tienes que poner 50. Y estás hablando de que tienes 3. 1, 2, 3. Cuatro equipos más fuertes que tú. Para poder recuperar la plata. No vas a recuperar la plata. Así siendo bien honesto. No las vas a recuperar. O sea. No. No. No tiene mucho sentido decir que sí. Compara las habilidades del resto con las tuyas. Las habilidades del resto son mejores que las tuyas. Así que no. No sirve de nada. No. 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 las habilidades posibles. Hay que ver qué pasa. Ahí van tres medios. Ahora van a ir tres medios y van a romper muy rápidamente medio. Está muy claro. Pero en algún momento van a tener que cambiar esa opción porque si no... ah no van a entrar demasiado agresivo. No, esa opción fue demasiado agresiva. Me dejaron parar el gato. Supongo que van a cambiar todo lo que pasa en medio. No, no van a cambiar. Tengo que cambiar mi moda viejo. Estoy yéndome a la mierda con esto. Dos medios por lo menos. Es que si no lo hago me van a ganar. Me van a ganar. Está perdido. Perdí la partida. Bueno voy a ver bien qué van a hacer porque en base a eso es muy importante. Perdí el playoff. El playoff era la liga y la perdí en la primera ronda. Porque ellos hicieron una movida diferente a la que yo tenía. Ellos aquí por ejemplo tienen dos medios. Uno allá y uno acá. Entonces quiere decir de que voy a tener que si o si cambiar uno a medio. Ver bien. Tienen uno arriba. Dos abajo. O sea. Tienen uno arriba. Perfecto. Dos medios. Y dos abajo. O sea. Este que está top debería ir bottom. Y este medio. botón botón botón. Uno top. Y dos medio. Y tengo que cambiarlo porque si no lo cambio cambio mi estrategia. Y si no cambio la estrategia que hago. Porque ellos al final van a aprovecharse de eso. ¿Me entiendes? Es sumamente importante. Fíjense. Que tener dos tanques. O sea. Dos players. Contra uno. Es bastante injusto. Y ahora no nos ha ido tan bien. Digámoslo así. O sea. Nos ha ido más o menos. No nos ha ido tan tan bien. En un momento ellos van ganando. Ella es la que más juegas tiene. Y la verdad que ni siquiera es que tenga muchas juegas importantes. Bueno. Fíjense que acá ella es la que la que está llevando la batuta en esta hueá. Y probablemente ella va a hacerle que haga victoriosa esta partida hermano. Es que. Por lo menos. Es lo que veo. A ver tiene algo. Creo que está bien lo que está jugando ahí por ahora. O sea. Pienso que. Hay que analizar eso. Eso es algo importante. No. Ella por ejemplo. Ella no necesita eso. Ella necesita solo. Simple y llanamente agribillar. O sea. O sea. Probablemente eso le venga bien. No. Eh. Él no tiene nada. Él no tiene él. No. De 17 a, todo. Es bastante. 17 a 8 es bastante la diferencia. Ella va a dejar la cagada porque ella está fuertísima, o sea, fíjense la velocidad en que se baja en la torre Entonces ya tengo dos personajes que están inflados, supremamente inflados Más regeneración de vida a un nivel grande Ahora todos cambiaron, o sea, todos mejoraron gracias a ella Aunque no crean, fue todo gracias a ella Todo gracias a ella Yo le gané a ella No hay nada que puedan hacer Hay solamente este personaje que está flaquito en lo que tiene Pero ya con lo que estamos ganando ahora, realmente da lo mismo En este momento ya ganamos la partida, les dije Da lo mismo Ya, bueno, y tengo algo más de plata que eso es bueno Y no se cansaron tanto mis jugadores tampoco Ahora chicos, eso va a ser por el día de hoy Yo creo, quiero meterme un poco más en la tienda Y quiero ver un poquito antes Vale 400 Si son otras cosas, pero Eso gasta experiencia, no gasta plata Todo esto gasta experiencia Ah, no, da experiencia Pero esto de acá Ah, da experiencia Ahora esta sala de aquí no se puede mejorar Se pueden mejorar los computadores Cada computador personalmente puede mejorarlo Ya, los perks son una cosa que influyen mucho en todos los jugadores Así que es importante comprarlos, ok Te da la posibilidad de poder asumir control de un personaje al 100% Había un lugar aquí Que esta va a tener muchas cosas Pero Player room creo que era No Había una weá aquí que era como muy bacán Ah, acá está Que puedes mejorar Puta Todo lo que tienen En computador y todo eso Pero chicos, ya lo voy a dejar hasta acá Así que nada, ya saben Suscríbanse, dejen like, comenten Bajo el video, compartan el canal Y los veo